Música A falta de 3 días de nueva final entre Cuba e Hindú, el universitario se entrenó pensando que será el partido del sábado y Somos Deporte habló con los protagonistas que nos dieron un panorama del partido. Sí, partido duro, sabíamos que así iba a ser, creo que un poco por el lado de los gordos sabíamos que si los matábamos por ahí después iba a venir y la defensa, creo que pasó por ahí la cosa. Sí, seguro, tenemos jugadores muy experimentados, que saben manejar las situaciones, por ejemplo Lucas, Pequeño, Nitro, que son jugadores como te dije antes que manejamos bien esas situaciones y sí, creo que la manejamos bien al final. El sábado sin Hindú, ya es un viejo conocido, vos estuviste en esas últimas finales, ¿qué partido crees que se puede llegar a dar? Y creo que Hindú te propone un juego muy completo, creo que es muy completo en todas las líneas, nos va a batallar mucho con los forwards, tienen una plataforma de line muy interesante y tienen backs muy rápidos, muy habilidosos y cuando la abren afuera son muy peligrosos y hacen daño. ¿En qué crees que deben tener cuidado y que deben mejorar ustedes para este partido? No, como te dije, creo que la clave va a estar ahí en las formaciones fijas, en no dejarlos tomar la delantera ahí, en terminar rápido con el molo ofensivo de ellos y bueno, nada, un poco lo que pasó también el sábado contra Newman, repetir la defensa feroz que hace que el equipo rival no pueda avanzar. Nos conocemos mucho, nada, ellos van a venir con todo, a nosotros también y va a salir un tren de Torcuato, otro de Villamayo y el que choque más fuerte va a ganar. Nada, seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer, creo que con eso va a ser su... va a estar... si hacemos todo bien, vamos a ganar el partido. Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. 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 UCES.